En este caso el hecho de trabajar para una cita olímpica o tener que viajar a Brasil pues tiene su noticiabilidad para una carta general pero es que en este caso Eugenia Pagán, muchos de los lectores de nuestros periódicos lo conocen por su faceta de abogada pero también por otras muchas cosas porque creo que has trabajado también en otros países porque no solo eres abogada, eres más cosas Sí, la verdad es que mi carrera ha estado bastante dividida entre el derecho y el desarrollo internacional de negocios y además los he ido intercalando por ejemplo estuve un año en la embajada de España en China representando a la región de Murcia intentando que los murcianos hacerles más fácil la vida para exportar a China no para importar, que era ya muy fácil y durante otros dos años estuve trabajando en toda Europa en desarrollo internacional también de negocios en moda nupcial y de fiesta otro campo totalmente diferente también trabajé en Liverpool en campañas de marketing muchas cosas muchas cosas y la abogacía ¿cuánto tiempo la has dedicado? pues probablemente la mitad de mi carrera unos siete años o así pero lo que digo intercalado es como que cuando viajo mucho tengo ganas de volver a casa y volver a ejercer y disfruto mucho el ejercicio y cuando llevo un tiempo ejerciendo me vuelva a llamar la vena de los aviones los viajes, salir y eso es un espíritu inquieto ahora no te pregunto en el futuro porque supongo también que dependerá de la experiencia y ya está como salga efectivamente no tengo ni idea de hecho me encanta no saberlo ¿qué voy a hacer cuando vuelva de Brasil? pues Eugenia muchísima suerte y sobre todo eso que sea todo lo feliz que por lo que se está haciendo tu trayectoria laboral también esta nueva etapa muchísimas gracias Carlos hasta pronto